El día de hoy tengo el placer de dirigirme a todas y a todos ustedes precisamente en el marco de esta entrega del Premio a la Investigación 2022, ya que he tenido la fortuna de ser acreedor al Premio en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Mi investigación y el producto de ella, este libro, Maquiavelo, Sociedad y Política en el Renacimiento, trata fundamentalmente de ser una contextualización histórica, política e intelectual del pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Me parece que una de las aportaciones que ofrece mi libro, si es que puedo plantearlo en estos términos, es la enorme búsqueda e indagación bibliográfica que he hecho de este gran autor, del cual se han escrito una cantidad de obras innumerables. Sin embargo, lo que yo he tratado de hacer en este texto es recuperar de esa vasta obra las reflexiones y observaciones más útiles para entender e interpretar a Maquiavelo y ofrezco indicios de qué tipo de obra hay que buscar, de qué autores hay que leer para entender mejor al florentino. Uno de los problemas que enfrentamos cuando se divulga la obra de Maquiavelo es que se piensa que él era un abierto partidario de los gobiernos principescos, del príncipe, es decir, del gobierno de un solo hombre, que podríamos traducir como el gobierno de una monarquía. Y esto es un riesgo que se corre porque no se conoce el resto de la obra de Maquiavelo. Maquiavelo, curiosamente, no era un partidario de los gobiernos principescos, de los gobiernos de un solo hombre, de los gobiernos de un monarca. Maquiavelo era un partidario de los gobiernos republicanos. Una de las cuestiones más útiles al acercarse a la obra de Maquiavelo, al leer los escritos de Maquiavelo, es considerar que Maquiavelo es un representante típico del Renacimiento y que se caracteriza por poner al ser humano en el centro de las reflexiones, de las preocupaciones, del pensamiento del conjunto de la humanidad. Maquiavelo, cuando estudia al ser humano, lo estudia tal como es. Él no está preguntándose cómo es el ser humano de acuerdo a cómo Dios espera que sea, ni cómo es el ser humano de acuerdo a cómo los ángeles se pretende que son. Él habla del hombre en sus conductas, en sus pasiones, en sus crímenes y en sus actos gloriosos, tal y como los realiza. ¿Qué nos dice hoy Maquiavelo a los mexicanos? ¿Qué podemos encontrar en él de revelador para nuestra realidad social y política? Maquiavelo era un abierto partidario de la república, de los gobiernos republicanos. Y resulta que nuestro país, la mayor parte del siglo XX, México fue un gobierno presidencial, un gobierno que centralizaba el poder en un solo individuo. Hace 50 años, justo 50 años, el gran historiador mexicano Daniel Cosío Villegas caracterizaba al gobierno mexicano como una monarquía absoluta, seccional y hereditaria. Maquiavelo, hace 500 años, consideraba que Florencia era también solo formalmente una república, pero que la gobernaba un solo hombre. Y él afirmaba que las repúblicas favorecen la libertad, la igualdad y el progreso de los países y que entregarle el poder político a un solo hombre es un enorme riesgo que muy difícilmente vale la pena correr. Me parece que en el mundo contemporáneo es muy importante acercarse a Maquiavelo con la clara conciencia de que necesitamos la política, de que no podemos prescindir de la política. No existe ninguna sociedad medianamente civilizada sin que tenga actividad política. Citando dos frases de este famoso autor político, dos frases que creo podrían ser célebres. Una de ellas está precisamente en El Príncipe, su libro más conocido. Allí dice que se puede llegar al gobierno mediante la traición y la mentira. Así se puede alcanzar el poder, pero no la gloria. Quien rompe la ley para bien, la puede romper para mal. Me parece que si observamos estas dos sencillas frases, se pueden extraer conclusiones que aplican para su momento histórico, el siglo XVI, para el pasado y sobre todo para el presente. Para el siglo XXI, alguien que lea Maquiavelo, ahora, en pleno siglo XXI, entenderá que necesitamos encontrar soluciones políticas a los problemas que enfrenta la humanidad.